Disfrutar de una buena calidad de audio es necesario para cualquiera, ya sea para jugar, chatear, escuchar música, etc. Por esta razón los headsets son de los periféricos más comprados por los gamers. Y en esta ocasión te tengo dos de los mejores headsets calidad-precio que hay al día de hoy en el mercado. Mis amigos, sean bienvenidos nuevamente a este, su canal de confianza. Soy Richie y estás en Richie Reviews. El día de hoy tenemos un unboxing y un review muy especial ya que nuestros amigos de FindFind nos han enviado dos headsets gamer para que nosotros los podamos probar. En este caso estamos hablando de los headsets gamer Ampligame H3 y del headset gamer Ampligame H9. Ambos son de la marca FindFind y estaremos revisando cada una de estas cajas para ver qué es lo que tienen dentro. Empezando con los Ampligame H3, al abrir la caja nos encontramos directamente con el manual de instrucciones, una tarjeta con las redes sociales de FindFind, un cable splitter de audio y finalmente tenemos el headset. Que da en primera impresión, vaya que se siente de buena calidad y muy bien construido. Siguiendo con los Ampligame H9, al abrir la caja nos encontramos igualmente directamente con el manual de instrucciones, una pequeña caja rectangular que tiene dentro un cable con salida USB. Este cable incluye un pequeño controlador y finalmente tenemos el headset que de primera se siente más liviano este que el anterior. De igual forma los materiales se sienten de buena calidad y de construcción sólida. En sí, las diferencias entre ambos más aparte del color y diseño son mínimas. Realmente el contenido de la caja es muy similar salvo por el cable del controlador de los H9 y por el cable divisor de los H3. Ambos se sienten de muy buena calidad y es una experiencia agradable al tacto. Es hora de hablar en cuanto al diseño de cada uno de estos headsets. Empecemos por los FindFind Ampligame H3. Para empezar, estos audífonos son de tipo over ear, esto quiere decir que al momento de colocarnos nos estaría cubriendo absolutamente toda la oreja. También los plásticos se sienten de muy muy buena calidad, al igual que todo el revestimiento de cuero sintético que tiene en la parte de arriba por ejemplo y también dentro de las copas de los audífonos. También tenemos bonitos detalles como unas letras left y right, un poquito de branding en la parte inferior del headset y claro, la única y característica carita feliz de FindFind. Arriba de la carita tenemos los marcos de aluminio que son expandibles para ajustar correctamente el headset en nuestra cabeza. En la parte de abajo contamos con los cables de conexión que en este caso uno de los cables es de jack 3.5 milímetros y el otro es USB. Estos son bastante resistentes ya que además de estar muy gruesos también están revestidos en tela mallada. Además de ser muy largos ya que tienen una longitud de 2 metros. El cable splitter que incluye los H3 también está mallado y se siente muy resistente de igual manera. Y por último el micrófono es articulable para poderlo acomodar a la altura que queramos y también es removible. Aquí tenemos el headset de FindFind AmpliGame H9. Básicamente en cuanto a diseño son muy similares a los H3, tenemos casi el mismo tamaño. En cuanto a su construcción realmente es igual de buena que los H3, tenemos plásticos de muy buena calidad. Tenemos de igual forma bonitos detalles como las letras left y right. También el branding de igual forma está muy presente en el diseño de los audífonos y como no podía ser de otra forma con la hermosa carita de FindFind en los laterales del headset. Los marcos igualmente son de aluminio y expandibles. En cuanto a las conexiones tenemos el cable con salida jack 3.5 milímetros, igualmente grueso y revestido en tela mallada. Y también cabe mencionar el cable adicional que viene en la caja. Este cable mide 2 metros e incluye los controladores de subir y bajar volumen. Este cable también tiene salida USB y si sumamos el largo del cable adicional más el que viene con los headsets tenemos un cable colosal de 3 metros de largo. Finalmente tenemos el micrófono que también es articulable y removible. En lo que respecta al diseño ambos son bastante similares. Tienen la misma calidad de los materiales de construcción y los detalles estéticos son bastante similares entre sí. Ambos cuentan con conexión de jack 3.5 milímetros y también cuentan con conexión USB. Pero sí que hay diferencias y una de las diferencias más destacables es que por ejemplo los H3 tienen tanto su controlador de volumen en el mismo cable pero al final del cable es donde vemos la primera diferencia que es donde tiene la salida de conexión 3.5 milímetros y la salida USB. Mientras que en los H9 el cable jack 3.5 milímetros viene integrado directamente en el headset y para que podamos usar el cable USB necesitaríamos conectar la expansión directamente en el cable 3.5 milímetros. Otra diferencia destacable es el peso. Los H3 son ligeramente más pesados que los H9 pero ¿afectará esto nuestra experiencia al momento de jugar? Y bueno ese es el siguiente punto que quiero tocar. La comodidad. La verdad es que ambos son bastante cómodos al momento de estar utilizándolos. En lo personal no tuve ningún problema al utilizar alguno de los dos. He podido jugar con ambos headsets aproximadamente por dos o tres horas sin ningún problema. Por supuesto tomándome pequeños descansos de cuatro o cinco minutos para descansar las orejas. Si bien los H3 si son ligeramente más pesados que los H9 al momento de estarlos utilizando realmente no sientes que te pese mucho en la cabeza. Todo lo contrario realmente sientes un headset muy ligero y que también puedes moverte libremente con ellos. Lo que si noté un poco es que los headsets H3 siguen a presionar nuestro cráneo un poco por lo que al momento de colocártelos si llegas a sentir esa presión. Pero esto tiene una explicación y eso es porque los H3 tienen reducción de ruido pasiva. Esto quiere decir que conforman un sello al momento de nosotros de colocárnoslo por lo que reduce un poco el sonido del ambiente. Mientras que los H9 no tienen esta característica ya que al momento de colocándolos si notaremos un poquito de reducción de ruido. Pero no llega a ser tan pronunciada como los Fine Fine Ampligame H3. Por lo que en resumen ambos headsets me parecen bastante cómodos a la hora de jugar y en este apartado no hay diferencias muy destacables. Recuerda que si quieres adquirir alguno de estos dos headsets estaré dejando el link de compra directamente en la descripción. También te recomiendo darte una vuelta por la página oficial de Fine Fine donde podrás encontrar diversos artículos relacionados al audio para tu setup. Como pueden ser micrófonos, headsets, audífonos, mixers y mucho pero mucho más. Y llegados hasta este punto es hora de hablar acerca de otro tema bastante importante y es el tema del audio. ¿Qué tal se escuchan tanto los H3 como los H9? Bueno, empezaré describiendo un poco el audio de los H3. Los H3 realmente suenan muy muy bien para su rango de precio. Tenemos unos bajos pronunciados. En sí, todas las frecuencias llegan a estar bastante equilibradas. Sobre todo en medios y altos que si notamos una presencia digamos plana. Pues en donde tienen más énfasis es definitivamente en sus bajos. Además de que llegan a sonar limpios. Así que no tendremos esas distorsiones al momento de estar nosotros jugando cualquier videojuego. En el que podría ser que las explosiones llegue a opacar bastante las demás frecuencias. Por lo que yo describiría el audio como bastante equilibrado con un toque elevado en los bajos. En cuanto a los H9 el audio también llega a ser bastante equilibrado. No hay mucho que destacar. De hecho las diferencias con los H3 son mínimas en cuestión del audio. Lo que si llega a notar es que en los H9 tenemos una ligera reducción en los bajos. Por lo que yo describiría a este como todavía más plano. Pero sin tampoco tener nada de bajos. Realmente solamente es una pequeña disminución. Por lo que de todas maneras podemos seguir disfrutando de una experiencia agradable de juego. Al igual que de escuchar música y cualquier otra actividad. Esto era de hablar de las funcionalidades que tienen cada uno de estos headsets. Los Fine Fine Ampli Game H3 tienen la funcionalidad de que tiene iluminación RGB conectándolo con su cable de alimentación USB. Realmente es una funcionalidad que luce estéticamente muy bien. Además de que el modo que tiene por defecto es simplemente el de fluir. Lamentablemente no podemos cambiar este modo. Solamente incluye ese. Por lo que no podremos elegir un color en específico o cambiar de modo. También otra funcionalidad que contamos es que tenemos el control para subir o bajar el volumen. Directamente implementado en los cables de los H3. También tenemos un botón al lateral para silenciar el micrófono. Ahora pasamos a revisar las funcionalidades del H9. La funcionalidad para conectar la tarjeta de audio que viene incluida en la extensión del cable. Con lo cual podemos tener acceso al modo de Stereo Surround 7.1. Aunque debo aclararte que solamente podrás usar este modo si estás jugando en una PC. Ya que para consolas no tenemos esta funcionalidad. En cuanto a los controles que contiene. También tiene controles para subir o bajar el volumen del audio. Y también para subir o bajar el volumen del micrófono. Al igual que para silenciarlo. Un detalle que noté sobre esto. Es que los controles vienen implementados directamente en la extensión del cable. Por lo que estos controles solo funcionarán de igual manera si estás jugando en PC. También me gustaría hablar sobre otro apartado bastante importante. Y es sobre la calidad de audio de los micrófonos. En este apartado realmente estoy bastante sorprendido con la calidad de los micrófonos de cada uno de ellos. Ya que en realidad no hay mucha diferencia entre el micrófono del H3 y el H9. Pero de todas maneras te estará dejando unas pruebas para que puedas escuchar como se escuchan los micrófonos al momento de jugar o chatear con tus amigos. Esta es una prueba de audio con los headsets de Fine Fine Ampligame H3. Esta es una prueba del micrófono de los Fine Fine Ampligame H9. En conclusión cualquiera de los dos diseños de Fine Fine son excelentes opciones. Ambos tienen una muy buena calidad de audio. Buena calidad de micrófonos. Muy buena calidad de materiales. Y en el caso de los H3 tienes el control integrado en el cable. Tienes la funcionalidad de iluminación RGB. Y también tienes la cancelación de ruido pasiva. Y todo esto por un precio de $20. Por lo que si necesitas un buen headset calidad precio definitivamente el H3 es una gran opción. Por otro lado tienes los H9 que cuentan con la tarjeta de Studio Surround 7.1 para una experiencia de juego más envolvente y completa. Conector USB y controles de volumen tanto del micrófono como del audio del mismo headset. Con un precio de $30 te llevas un headset más completo y que también cuenta con excelentes funciones. Al final del día no importa cual de los dos elijas siempre te estarás llevando un producto de calidad y por supuesto será una muy buena opción. Y bueno amigos eso ha sido todo por el video del día de hoy. Déjame saber en la caja de comentarios si tú ya conocías esta marca Fine Fine. Eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en un próximo video.